... ...Condón consiguió un muy importante triunfo, más que nada teniendo en cuenta lo que fue el trámite del partido para prácticamente asegurar también su lugar en cuartos de final. Le ganó a un 25 de agosto que durante el primer tiempo fue superior a un rival que no encontraba gol, que aparte padecía de lo que realizaba el conjunto de 25 de agosto, sobre todo a la hora del pasarse el balón. Era bueno el aporte de Slider, también lo que hacía Zuberriel, si bien eran los máximos exponentes del equipo en ofensiva, el equipo de 25 de agosto sobre todo defendió muy duro para abrir una máxima diferencia de 15 unidades, cuando prácticamente estaba cerrando el primer tiempo en el cual se termina yendo arriba 43 a 30. A pesar de las reacciones que intentaba el conjunto de Cordón, era 25 de agosto y que ingresaba al último cuarto, también ganando por 7 puntos de diferencia. En Cordón lo de Harrison y lo de Rojas eran los más importantes, jugando en el bajo justamente. Cordón que lo logra pasar ya en el último cuarto y parecía que el equipo de abajo del puente pasaba para seguir de largo. Sin embargo, un par de errores en ataque. Alejandro Pérez, que había sido importante, tomó malas opciones ofensivas y eso le permitió a 25 de agosto llegar a un final parejo, en el cual tuvo posibilidades porque después de un par de libres de Pierino Rush, termina quedando a un solo punto de diferencia, pero Cordón tiene 3 libros en las manos de Harrison para liquidar el partido. Harrison erró los 3, pero el rebote ofensivo termina siendo de Miguel Barriola un rebote ofensivo que le da la chance a Cordón de sí, abrir una diferencia y después sí terminar ganando el partido. Un juego cambiante, un juego donde estuvo para uno y para otro. Finalmente, el que cerró menos mal es el que se terminó quedando con el triunfo. Ese fue Cordón que sigue sumando la tabla y que prácticamente se queda entre los 4 que van a jugar cuartos de final.